Vamos a proceder con lo que es un turno de juego. Cada jugador simultáneamente tira los seis dados. Dos azules, dos rojos y dos blancos. Vamos a proceder y bloqueamos dos. Inmediatamente bloqueamos dos dados. Pues podemos decidir bloquear, digamos, la estrella y la medalla. Estos dos dados ya no se pueden volver a retirar. Disponemos de tres tiradas. Tres tiradas. Los dados de calavera, al final de las tiradas, nos van a quitar cualquier otro resultado. ¿Vale? Bien, hemos hecho una tirada. Hemos hecho otra tirada. Que nos la podemos quedar o no. En base a lo que decidamos, pues necesitamos hombres. Pues vamos a quedarnos con hombres. Pues vamos a arriesgarnos una tercera tirada. Pues este jugador, al final no hemos obtenido hombres. Y juntamos los resultados. Tenemos tres estrellas, una medalla. Este es el resultado que tenemos. Inmediatamente nos vamos a nuestro marcador. Y apuntamos lo que tenemos. Tres medallas. Pues inmediatamente marcamos tres medallas. Una, dos, tres. Una medalla. Perdón, antes eran estrellas. Me he equivocado. Y dos ítems. Dos ítems equivalen en la tabla a tres puntos de equipo. ¿Vale? Con el ítem podemos comprar. Ahora veremos cómo va la compra. Eso es el jugador uno. Este juego es para cuatro jugadores. En esta partida vamos a jugarla a dos jugadores. Dos hipotéticos jugadores. Bien, vamos a hacer la tirada del segundo jugador. Bien, pues vamos a decidir quedarnos. Esto tenemos un resultado de red, white and blue. Esto nos lo quedamos. Ahora explicaremos lo que es este resultado. Esto nos lo vamos a quedar. Bien. Y tenemos dos resultados de red, white and blue. En esta tirada en particular tenemos estos dos resultados. Esto es una bonificación especial por cada tirada. Porque hemos obtenido uno rojo, uno blanco y uno azul del tipo de dado. Entonces tenemos una tabla en las ayudas que nos indican que nos da cada recompensa. Aquí, como la tirada inicial ha sido bastante buena, pues decidimos quedárnosla. Estos son dos soldados, cuatro soldados, seis soldados. Siete, ocho, nueve. Tenemos nueve soldados. Ahora vamos a mirar aparte las recompensas de cada trío. ¿Vale? Pues tenemos que nuestra ayuda nos dice que si sacamos ese resultado ganamos seis soldados adicionales. Pues entonces aquí serían doce soldados. Y en esta otra tirada nos dice que añadimos cuatro soldados a nuestra unidad y cuatro soldados a otra unidad. Que puede ser la de nuestro compañero de antes. Que en este caso nos vendrá muy bien porque no tenemos nada más que los soldados iniciales. Entonces pues le ponemos otros cuatro soldados a nuestro amigo. Y ya tiene ocho. Y en total nosotros nos añadimos uno, dos, tres, tres y seis, nueve, nueve y cuatro, trece, trece y seis, diecinueve soldados. Lo cual está bastante bien. Entonces, cogemos aquí. Y añadimos hasta diecinueve soldados. Una muy buena, excelente tirada. Al principio es muy recomendable hacer tropas. Bien. La secuencia de turno después de la tirada de dados va la fase de ajustar marcadores. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora mismo? Ajustar los marcadores en base a los resultados que hemos obtenido. Hemos ajustado marcadores. Bien. La tercera fase es reclutar especialistas, encontrar objetos o cambiar recursos y comprar especialistas. Bien. Pues, ¿cómo se compra en recursos o especialistas? Pues, el jugador uno no ha obtenido ninguna medalla, ni estrella, ni ítem para objetos. Con lo cual, el jugador uno no puede comprar nada. Pero el jugador dos sí ha obtenido. Ha obtenido tres estrellas, una medalla y dos objetos de ítem, que son tres puntos de ítem para comprar algún objeto. Pues, cogeríamos directamente el mazo de especialistas normales, el que hemos tenido preparado. Y elegiríamos un héroe, por ejemplo, el héroe, el cabo, el veterano, cualquiera que dé el coste. El coste está indicado aquí abajo. Y tiene un pequeño texto, que no es muy complicado. En este caso, el Minas Weapon ignora las minas de tierra. Pues, está claro lo que hace. Cada uno hace algo especial. En vistas a que este mapa nos pide el scope, pues, vamos a ir comprando el scope con este especialista. El scope nos cuesta dos estrellas. Pues, adquirimos el scope y pagamos las dos estrellas. También podríamos comprar un equipo, que tenemos tres puntos de equipo. Los equipos pueden ser, o de los normales, ya miraríamos en el mazo, siete puntos, veinte, quince, son caretes al principio. O ya podríamos ir comprando esto. Por ejemplo, este equipo nos permitiría, este turno puedes cambiar recursos con cualquier otra unidad en cualquier lugar del mapa. Pues, para cambiar recursos hay que estar en el mismo sector. Para, por ejemplo, pues, te doy este equipo y tal. Pues, con este equipo, pues, puede estar en sectores diferentes. Es interesante. O la vengada Torpedo. Pero vamos, la vengada Torpedo por 20 puntos ahora mismo no disponemos de ella. También podríamos haber comprado un especialista único. Ya es a lección del juego. Esta es la fase tres. La fase cuatro es movimiento. Ahora iremos a ella.